No hay duda de que Corea del Norte es un país muy estricto y riguroso con sus normas y leyes, por lo que cualquier ofensa a su régimen es castigado severamente, y esto se aplica tanto para sus habitantes como para los extranjeros, y uno de estos casos en los que Corea aplicó una severa condena es el caso de Otto Friedrich Wambier, un caso infame y polémico que hizo que Estados Unidos prohibiera a sus ciudadanos visitar Corea del Norte. Si quieres saber de este polémico caso no cambies de canal, ponte cómodo y empecemos. Otto nació un 12 de abril del 94 en Cincinnati y fue el mayor de tres hermanos en una familia de ascendencia judía estadounidense. Era un buen estudiante y se graduó del instituto de Wyoming en 2013 para luego entrar a la universidad de Virginia, donde estaba estudiando un doble título de comercio y economía. También era un aventurero, le gustaba viajar a diferentes países y conocer otras culturas, había visitado Londres en un intercambio, también viajó a Israel y a finales de 2015 decidió viajar a China. Ya estando en dicho país encontró una compañía que ofrecía viajes a Corea del Norte. A Otto le cautivó el eslogan de la compañía, el cual decía, este es el viaje que tus padres no quieren que hagas, y siendo Otto un aventurero decidió aprovechar la oportunidad de conocer el extraño país. Además el viaje se promocionaba como seguro para los estadounidenses. Así Otto viajaría a Corea del Norte, en un tour que costaba de 5 días durante el año nuevo del país en donde estarían otros 10 ciudadanos de Estados Unidos. Durante su estancia en el Hotel Internacional de Piojan, Otto supuestamente trató de robar un cartel de propaganda de un piso exclusivo para el personal del hotel. Supuestamente, como recuerdo, el cartel decía, armémonos fuertemente con el patriotismo de Kim Jong-il. Dañar elementos con el nombre e imagen de un dirigente norcoreano está considerado como un grave delito por el régimen. El 2 de enero del 2016, Otto fue arrestado justo antes de partir de Corea del Norte, desde el aeropuerto internacional de Sunan. Gratton, un compañero de viaje de Otto, fue testigo de la detención. No se pronunciaron palabras, dos guardias se acercaron y le dieron a Otto un golpecito en el hombro y se lo llevaron lejos. Y yo le dije algo nervioso, bueno, esto es lo último que debemos de ti. Esa fue la última vez que vi a Otto. Otto no se resistió y no parecía asustado, sino que medio sonrió. Los otros en su grupo viajaron fuera del país sin ningún incidente. Otto fue juzgado y condenado por el robo del cartel de propaganda de una zona restringida del hotel. Las pruebas en su juicio incluyeron una confesión, pruebas de huellas dactilares y en una conferencia de prensa el 29 de febrero del 2016, Otto aparecía leyendo una declaración preparada, en donde decía que él había robado el cartel para llevárselo a Estados Unidos, aunque no se sabe si lo hizo bajo amenaza. Y un mes más tarde el gobierno norcoreano lanzó un video que pretendía demostrar el robo de Otto, aunque el video era de baja resolución y de tan solo 18 segundos, en donde una figura irreconocible arrancaba un cartel de la pared y lo colocaba en el suelo apoyándolo contra la pared. La cara de la persona que retenía el cartel no se vería durante el video, por lo que se tomó como un montaje. Días después, Otto sería condenado a 15 años de trabajos forzosos por ofender al régimen y aproximadamente un mes después de su encarcelamiento, Otto sufría una crisis médica por causas desconocidas, que le causarían graves lesiones neurológicas, dejándolo en coma. Las autoridades norcoreanas dijeron que el coma fue resultado del botulismo y una píldora para dormir. En mayo de 2017 el padre de Otto dijo que él y su esposa querían que su hijo fuera parte de cualquier negociación entre Estados Unidos y Corea del Norte para poder liberar a su hijo. Cabe decir que sus padres desconocían la situación médica de Otto. El gobierno de Estados Unidos logró negociar la liberación de Otto, quien ya tenía año y medio en cautiverio, y una semana antes de la liberación, sus padres fueron informados por funcionarios norcoreanos que su hijo había contraído botulismo transmitido por alimentos después de su juicio y cayó en coma después de tomar una pastilla para dormir, siendo esta la razón del coma. Después de 17 meses de prisión, Otto en estado comatoso fue trasladado a Cincinnati, Ohio, llegando la noche del 13 de junio del 2017. Fue llevado urgencias al Centro Médico de la Universidad de Cincinnati, donde los médicos trataron de determinar la causa de su coma y sabía señales de recuperación. Sin embargo, los médicos no encontraron evidencia de botulismo después de examinarlo. No había forma de averiguar lo que le había sucedido antes de su liberación, ya que no hubo contacto con las autoridades médicas norcoreanas durante ese año y medio. Así se determinó la condición de Otto como un estado vegetativo. Era capaz de respirar por sí mismo y parpadeó algunas veces, pero de otro modo no respondía a su entorno. Los registros médicos de Corea del Norte demostraron que Otto había estado así desde abril de 2016, un mes después de su condena, y tampoco se encontraron signos físicos de tortura. Los médicos dijeron que la causa pudo ser causada por un acondecimiento cardiopulmonar, que causó que ese dolor se quedara sin oxígeno por un tiempo prolongado. Y aunque en primer momento el estado de Otto parecía estable, siete días después de su liberación fallecía en el hospital, y a la edad de 22 años. Su familia emitiría una declaración expresando su tristeza y agradeciendo al personal del hospital por sus acciones. El presidente de los Estados Unidos, Donald Tron emitió una declaración sobre su muerte. No hay nada más trágico para un padre que perderá un hijo en la plenitud de su vida. Nuestros pensamientos y oraciones están con la familia y los amigos de Otto, y todos los que lo amaban. A petición de su familia no se realizó una autóxia, y solo se llevó a cabo un examen externo. Después de su muerte, la compañía que organizó el viaje de Otto y sus compañeros anunció que dejó de ofrecer viajes a Corea del Norte para los estadounidenses. Mientras tanto, un funcionario del gobierno de Estados Unidos en un comunicado advertía fuertemente a los estadounidenses de evitar viajar a Corea del Norte. El funeral de Otto tuvo lugar el 22 de junio en la escuela secundaria de Wyoming, que contó con más de 2.500 personas. Fue enterrado en el cementerio de Oakland, en Ohio, y los estudiantes ataron cintas de cada árbol a cada poste a lo largo de la ruta de tres millas tomadas desde el cortejo fúnebre. Y así terminaba la enigmática y polémica historia de Otto Warbier, quien pasó de vivir una aventura en un país extraño, a regresar en coma a su casa para luego morir. Sin duda era un triste final para un joven aventurero. Si el video te gustó no olvides compartir, darle me gusta y suscribirte al canal. Muchas gracias. Gracias.